y aquí estamos ya empezando a hacer la jornada y miren esos hipotes como van allá subiendo ya lo voy a enfocar mire ahí van eso allá llegamos nosotros la primera cima esto para cortarle y miren pero es muy empinado cuesta un huevo y la mitad del otro subir así señores hasta los hipotes por ahí subieron y ahí van mire no es mentira y van subiendo yo creo que cuando ya rebaje una mis 20 25 libras si la voy a subir primero dios así derechito que dice usted mi estimado si se atreve a subirla así papá de volada usted pero no arrastrándose yo la subo porque la subo en caliente para mí eso no es nada a mí estos muchachos yo creo que también van a subir la mire vamos a esperar a ver a ella se quedaron aquellos compas ya ve a ver que están haciéndome a comer quedaron con bajando alguien o bajaron a alguien el que iba subiendo arrastrado creo que no logró llegar mira se chingó el pie del vato el que iba a arrastrar ahí van otros mírenme esos van ahí corriendo qué onda ahí van a ayudar o van a subir watch es que cualquiera puede decir es fácil ley y bajar mira que la chica o chico viene bajando a camisa rosa ahí van estos muchachos para arriba también estos muchachos pero no sé si van a ayudar ese chico que le están ayudando él iba subiendo arrastrado iba y lo fueron asistir no está está un poco peligroso pero bueno gente aquí vamos y ahí mire 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 aquí ya se viene se rebaló aquí a chica o chico se rebaló y venía para abajo mira mira es que para abajo es peligroso gente para abajo es para abajo yo mire yo lo puedo subir pero no la voy a bajar para abajo voy a bajar por el otro lado como debe de ser muy peligroso ya van a ver aquí esta chica muchachos ya van a ver cómo se va yo creo que chica pienso que chica por su camisa pero puede ser un chavo con una camisa rosa hoy en día hoy en día pues usted sabe que ya el color no representa nada nunca lo ha representado pero bueno pero malos dejemos hasta ahí no más no nos metamos en camisa de 11 varas vamos caminando vamos a ver cómo viene bajando ya viene bajando se paró se puso de pie se puso de pie está loca o loco mira se agachó bien es peligroso gente peligrosísimo mire peligrosísimo gente peligrosísimo eso se lo dejamos a usted bueno ahora vamos poniendo pausa y arriba continuamos esta persona sube por acá mire se mira fácil pero no es fácil que sube no, esta jugando, esta jugando c&maco wow, lo que hizo , no puedo hacerlo no puedo hacerlo ¿este vosotros de aquí? ah, pejones de aquí es el CHP ¿vos de CHP? no, 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 es lo que querías ¿vale? CHP ¿de acuerdo? Ok, so this is like a thing that you're going to do some, how many times a week? Eventually, we'll do it every day, but there's a protocol APP. Uh-huh. To me, like a secret, we train one to meet with the girls. And how long, you can do this, like up and down? One hour. One hour, how many times you come out of that thing right there? All I've done is three. Four times. And after we go up, we go down. Here we go. Two push-ups to the house. Yeah. Good luck, man. Keep me fit, man. Thank you. Alright, man. Good luck. Good luck. Thank you for your service. Thank you for your service. Well, guys, here we are in the first rest. Well, the second rest. Where we take more time and we drink water. Here we are with Kenja. We are here with all the family of the 503 Trailero 503. And our political catarsis. Hi. Good luck. I was thinking. We'll go there. We're going to go. We're going to go. We're going to go. We're going to go. I was thinking, my friends, that... tranquilo maravilloso 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 como el oso maravilloso como el oso nada como la avenada exacta exactamente así y venimos venimos domingo venimos el lunes antier ayer nos agarramos descanso y hoy miércoles aquí estamos y lo que pasa porque si hay pero saben ya más noches yo los he visto porque viene gente hace ruido también en veces no se entiendan más ariscos pero si hay visto las cosas que hemos pasado de no meten a hacer tierra también a ser hoyo yo he ido a cazar venado con un chero bueno aquí en el salvador otro rollo aquí otro otro pedo usted andaba allá en el campo en donde en san carlos lempa pues si hay otro rollo no ve aquí estamos estamos en la yusa que los conejos tienen televisión y todo aquí hablan de hielo los pinches gatos los pinches gatos no ha visto el bad bunny pues el bad bunny al inglés el bad bunny los pinches gatos cuando miro los acuerdos salen huyendo los cabronas pinche gato americano ya que andábamos gente echando pierna si echando pierna aquí mañana me dijo el patrón el gary que vamos de camino para texas para el área de forward texas no me gusta la hora que voy a cargar hasta las 11 45 de la noche mañana y quiere que la ponga el domingo a las 4 y media de la mañana hora local o sea a las 2 y media de las mañanas tiempo de california es un poco complicado vamos a ver si se hace si no pues va a haber que moverla para el lunes 27 de mayo el cipote está planeando estar de regreso para el sábado para poder ver la final de champions entre real madrid el real mandril mi equipo las enfermeras señores yo le voy a las enfermeras soy enfermeras somos de la real mandril vamos a jugar contra el borussia Dortmund de la bundesliga bundesliga a ver que tal como nos va a ver que dice el ruede con el chicken pollo a ver digo aquel gente aquí está bien elegante bien hermoso para meditar para pensar aquí puede traer la muchacha si se porta mal ya sabe es usted solo pensando en maldades dios mio no les digo pues fíjense que estoy pensando estoy pensando con toda la sinceridad del mundo bueno por acá a ver que parece por acá estoy pensando con toda la sinceridad del mundo gente y ahí dejen sus comentarios los voy a leer a ver qué opinan ustedes pero me están dando ganas de venir con la lunita mejor porque la lunita se quedaba callada solo yo hablaba no me robaba el show y yo era obediente caminaba a la par mía y no salía con babosadas de que traigas a la chica y aquí si saben que se se porta no les digo pues ay señor ay 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 dejen su comentario hay muchos montecitos y todas las cosas si quieren ver a Kenya o quieren ver a la lunita de pronto iban a decir que date vos en la casa y que venga el Kenya con la lunita ay huevo ay que colorado estoy ya que andamos miren que bonito para allá que bonitos paisajes miren gente esas culebras eso hemos caminado Kenya casi nada casi nada y esa cuatecita que subí bueno que subimos oye ¿qué oíces? esa es la mejor de que viene de salvador ¿cuál? esa es la chibolilla no sé no las conozco esa mira gente está hablando Kenya ese árbol vaya a ver tiene algo como tiene como tierra ahí dentro no se lo vaya a comer Kenya tenga cuidado que hay unos sapitos hay unas ranas por ahí hoy andan las ranitas ahí hay que buscar un charco ya ves que sí tienen algo adentro no es flor de cianca huele como a flor de cianca dice que huele como a flor de cianca de cianca gado por aquí tienen como perlas adentro que chivo está por acá señores aquí a la curvita la vamos a ir parando para para que yo sé que la gente quiere ver también los paisajes ya se aburre donde ven al trailero 503 el trailero ya aburre está muy feo y panzón allá se quedó el bicho el bicho allá están unos bichos en baica vámonos bicho qué chido está por acá qué onda bicho vamos aquí subimos allá y bajamos por allá otra vez o nos vamos aquí como siempre vámonos por acá por siempre la próxima vamos a darle por allá para variar ahora aquí le vamos dando la vuelta a esta lomita aquí sería bueno a los que les gusta andar en motocross en las motos motocross quiero que sepa que aquí viene en motocross es permitido hoy tengo días que no los veo pero es permitido a los que te van a ir molestando acá adelante te lo quitas ajá es que como te subiste allá arriba a cortar esa vaina aquí vamos gente la vamos a ir cortando porque pronto subimos otro pedacito más adelante ustedes ya saben la rutina del ejercicio el tralero 503 se rehúsa a ser derrotado por la diabetes señores de victoria en victoria voy para casi mes y medio dos meses que no me tomo la medicina y gracias a Dios mi azúcar no pasa de 120 125 y la neta me siento bien mi vista ha mejorado bastante aparte del ejercicio la caminar el cardio activar el metabolismo hay que también dejar algunos vicios como el alcohol el tabaco bueno que yo cigarro simplemente cuando tomaba que me gustaba fumar normalmente no soy fumador no lo extraño yo extraño la bebida la bebida era mi perdición era mis chiquitas babies les decía yo las chiquitas babies las verdes pero gracias a Dios ahorita que andamos bien elegantes como el elefante y me rehúso ser derrotado por la diabetes tipo 2 y aparte uy hasta allá se quedó Kenya Kenya se quedó hasta allá señores miren allá viene bien atrás híjole no lo puedo sas culebra allá se quedó oh que está está jugando con el pajarito está tirando haciendo pipiripao él ya me va a alcanzar el corre como les decía aparte pues quiero perder de peso ya no voy a volver a ser aquel joven esbelto con aquel cispac en el estómago pero tampoco quiero andar cargando este este cage esta esta timba este este como se llama este este tinaco tampoco quiero andar cargando este tinaco así que con la ayuda de Dios con la motivación que tengo lo motivado que me siento y con el apoyo de todos ustedes con sus oraciones sus likes y sus vistas es más que suficiente y mañana que salga de viaje si no puedo venir acá en el día voy a hacer excesión a casa voy a saltar la cuerda y cuando vaya en el camino me he descuidado antes yo el camión caminaba y saltaba la cuerda ahora de los 6-7 días que paso afuera solo dos días salto la cuerda y hoy lo voy a hacer a diario lo prometo por mí mismo por mi salud y ustedes van a ver los resultados aquí se da cuenta uno se va perdiendo la gordura pero bueno gente gracias ahorita regresamos con más aquí estamos ya otra vez señores en la última parada donde tenemos que ser la rutina de las de la cuerda 36 vamos a hacer 200 va a 36 ahorita en caliente en hat 50 50 50 36 86 86 50 más 36 86 faltan 114 va a ser 200 nada más no quiero que se desmayar falta 114 pero este no cuesta pero este no cuesta no cuesta no cuesta no cuesta no cuesta no cuesta 100 menos 40 60 más 14 74, nos falta 74 digamos que nos falta 75 dejemos una 75 cabrón el trailero para las matemáticas corre por la sangre pues visto que tengo un hermano que es maestro en matemáticas, profesor es licenciado en matemáticas allá en El Salvador corre por nuestras años son unos grandes matemáticos lo que sería señores muchas gracias por pasar a saludarnos denle like, suscríbanse motívense, también al verme a mi motívense ustedes, especialmente si eres una persona que ya pasa de los 35 o 40 años y piensa que puede tener problemas de diabetes sale a caminar, si en tu ciudad no hay montañas que te inspiren como esta que tenemos nosotros acá, una toma una toma no importa si no hay montañas así regresa para acá papá no importa si no hay montañas así de todas maneras sal a caminar a tu casa donde quieras que vivas empieza caminando y con el tiempo vas a ir corriendo pero hay que combatir la diabetes con el metabolismo, con el ejercicio y sobre todo también con la alimentación si tomas, ya no tomes cuida tu cuerpo especialmente si tienes hijos, tienes nietos disfrútalos si vives en el área de Bakerfield contáctame al 661-748-9694 si te quieres unir a esta caminata conmigo y con Kenja y con el gringo que no ha podido venir por su trabajo nosotros vamos a estar viniendo a caminar cada vez que yo esté aquí ellos posiblemente agarren la rutina venga o no venga yo pero yo cada vez que esté aquí que venga que regrese de algún viaje esta va a ser mi rutina también señores porque mira ahí van unas personas trata de ponerlas ahí a buscarlas dale zoom dale zoom así mira conmigo miren 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 gente allá va miren son varios es bonito andar así es bonito también porque se motiva uno ahí vamos con las últimas ya para no aburrir señores para no aburrir aquí no solo se habla de política también hay que cuidar cuerpo cuerpo mático setenta setenta y cinco ochenta setenta y nueve la hice de un solo si se puede señores si ustedes están viendo estos videos desde que venimos el domingo regresé sin condición ya no podía ya el lunes si se acuerdan lo hice mejor y ahora es cuestión de práctica señores por eso es importante la disciplina cuando uno empieza a caminar por aquí la vamos dejando jefe después nos despedimos chao y vamos ya gente ya para la cachimba ahí está el gringo ve el bolillo así le dicen en Texas al sol la gente de México los texanos le dicen bolillo allá está el bolillo ya diciéndonos adiós se va a ir para otro lado del planeta a otros continentes va a ir a amanecer a oriente wow el dos soles en mi mente señores que hermosa wow miren nomás señores solo el trailero 503 y su catarsis política miren nomás disfruten esto me acuerdo del tri el dos soles en mi mente sas culebra belleza belleza the dark side of the moon is greasy chao disfruten al rato nos despedimos ahí está pues y aquí vamos ya señores para la casita ya vamonos dejando dejando el parque aquí está el parque siuski bueno este parque es grandísimo señores más para atrás y todo un día le vamos a grabar todo el parque un día vamos a dar toda la vuelta en el parque para que ustedes vean miran la fuentecita de Aguachuca aquí vamos ya para la cachimba elegante ya fácil fácil unas 500 calorías las hemos quemado si no es que más bueno fuera unas 2000 calorías es una libra es una libra de carne imagínate 2000 calorías es una libra es una libra es una libra señores ya está cayendo la noche como se pueden dar cuenta vamos para la casa y como está cayendo la noche quiero hacer una pequeña reflexión el trailero 503 y su catarsis política oriundo del salvador quiero hacer una reflexión aprovechando que está cayendo la noche y me recordé de algo hoy que anduve en el salvador amigos y esto que voy a decir es neta en el salvador jose hay muchas personas que tienen carros pero no tienen dinero para darle mantenimiento a sus vehículos andan en la noche y andan sin luces sin luces y en veces no los logras ver hasta cuando ya los tienes enfrente no andan luces gente yo no yo no puedo yo no soy quien juzgar ni criticar a las personas yo sé que la razón número uno y principal porque no tienen luces es porque no tienen dinero para comprarlas o sea tienen hicieron un esfuerzo grande por conseguir un carro tal vez algún pariente les ayudó en el exterior o como sea que haya sido pero después les cuesta 35 dólares valen aproximadamente entre 20 y 35 dólares valen el par de luces de frente a eso sumarle unos 5 bolas porque te las instalen o quizás un poquito menos o si no lo puedes hacer vos también el fin en la onda es de que es este como se llama es complicado para algunas personas y si vos amigos salvadoreños vivís en el exterior no sé en el Canadá Estados Unidos Australia España y tal vez tengas un poquito de economía si vos tenés familiares en el Salvador preguntarles para el día de cumpleaños de ellos o de ellas preguntarles como andan sus naves si tienen luces un buen regalo les puedes hacer mandándoles para que compren los focos porque la verdad gente de plano que demasiada como se dice negligencia por parte de los choferes en el Salvador que no anden con luces en las noches y el país es bien oscuro es bien oscuro es un país tropical vegetación por todos lados y no hay no hay luces en las carreteras en San Salvador en la ciudad posiblemente no sea tan oscuro pero fuera de San Salvador la capital gente bien oscuro sean un poquito más considerados y también existen aquellos que tienen demasiadas luces motoristas de autobuses algunas personas con carros y camioneros traileros que estos están a todo lo contrario tienen demasiadas luces y no tienen consideración por el que viene en tráfico opuesto ahí lo dejan a uno todo encandilado también hay que tener consideración así que esta es la recomendación aprovechando que aquí está cayendo la noche verdad y me acordé para que hagamos algo al respecto la neta y bueno y esto ha sido todo señores esto ha sido todo elegante contento ya primeramente Dios se agarre yo creo que ya voy a agarrar ritmo de trabajo hasta el fin Dios aprieta pero no ahorca Dios es el todopoderoso el no perdónenme no me estoy disculpenme no es que me esté burlando pero me acordé de esta señora de San Salvador que se la pica de Israelita esa maestra de plano yo ya les platiqué ahí más o menos cómo está la cosa con el pueblo de Dios estas personas piensan todavía sigue empezando en la antigua alianza viven en la antigua alianza y yo nosotros los cristianos somos de la nueva alianza para honrar y gloria de Dios donde vamos a caber todos no importa que seas negro blanco asiático africano latino indígena nativo gentil somos uno en Cristo de Jesús chau aquí quédate aquí aquí así que si quedamos gente mire aquí mi amigo se le olvida como no tiene experiencia viniendo para hoy por eso aquí vas bien aquí dicho si antier aquí te viniste y no me preguntaste nada eso es para hoy salimos por allá si si pero eso fue el domingo porque antier que venimos no me dijiste nada vos todo elito te viniste y no dijiste nada eso es por el alcoholismo deja de chocar bueno gente dios me los bendiga cuídense despídense mi amigo estimado hasta mañana primero dios primero dios la verdad amén chao gente chao dios me los bendiga chao